de qué me sirven tus labios si no tengo tu boca de qué me sirve tu boca si no tengo tus besos de qué me sirven tus besos con su feo de qué me sirve tu amor si no estás conmigo de qué me sirve ser tu amante que me digas que me amas y cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama que me abraza fuertemente que me sientas que me digas que es lo más bonito que te ha pasado en la vida de qué me sirve tu amor si no puedo gritar en el mundo que yo soy tu dueño amante es un mundo de mentira amante es un futuro sin soledad amante es en la oscuridad del día amante es un tomate simplemente me digas sé que me sirve ser tu amante que me digas que me amas y cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama que me abraza fuertemente que me sientas que me digas éste es lo más bonito que te ha pasado en la vida es como el exclampe ay Dios me ha ganado la emoción Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.